...y vuelvan a las aulas los médicos si no se les mueven los pacientes y estos idiotos ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? ¡La liberada de la zona! ¡La liberada de la zona! ¡Hijo de puta! ¡Andaluna! ¡Joder! 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 ¡Hijo de puta! ¡Flanco! ¡Lárgale y teca y venís cabón! ¡Si no te va el cuchillo, boludo! ¡Prensa, prensa! ¿Qué le parece que vamos allá? ¿A mí estoy trabajando? Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¡A te saco! ¿Eh? ¿Y me va a tener que hacer? ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! Estábamos acá manifestándonos, aparecieron como cuatro patrulleros, unos 24 patrulleros, motos de la policía, con más o menos 25 efectivos, y abrieron fuego contra la gente, con balas de goma contra la gente que nos estábamos manifestando. ¿Quién nos libera la zona? Gracias, muchachos. Ah, nos libera la zona, viejo. No, 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 no. ¿Ahora, amigo? ¿Dónde están disparadas? ¡¿Dónde están disparadas? Mirá, fijate. Sacale, sacale. Ustedes, ustedes. ¡Acéptale la denuncia a tu constigación! ¡Vamos! ¡Denuncia! ¡Deluncia! ¡Deluncia! Bueno, nosotros somos vecinos de acá, de la calle Buenos Aires. Estábamos manifestando cada uno en cada esquina, habíamos hecho barricadas, quemando basuras, o sea, de lo que hay en los contenedores, habíamos sacado basura para quemarla. Vino una camioneta de la policía con dos detenidos, entonces la gente comenzó a venirse para acá e insultar a la policía, obviamente desde la bronca, que tienen desde que hace dos días que nos encontramos totalmente desprotegidos. Entonces vino la gente, vinimos todos para acá, empezamos a manifestarnos acá en la comisaría, desde la bronca, como te digo, a pedir ayuda, a pedir protección. Estaba el comisario presente, cuando abrieron fuego, supuestamente el comisario no está a cargo de ellos, es el sector de la policía, no son gente de ellos, no nos saben dar nombres, pero sí han disparado a varios vecinos, o sea, han disparado habiendo niños, habiendo mujeres. Y bueno, y eso, después pedíamos que salgan, o sea, que salgan, que nos den la cara y no nos supieron dar una respuesta nunca. Gracias. Gracias. Gracias.